Está conectado o no, pero lo voy a comenzar a hacer y luego lo dejo colgado en el perfil y ya está. Lo que voy a hacer en este momento lo voy a hacer solo una única vez, no lo pienso volver a hacer. Y espero que se entienda. Lo escribí porque me gusta escribir y siento que puedo expresarme de una mejor manera, entonces se los voy a leer. Quiero empezar abriendo mi corazón, voy a contarles todo lo que he estado sintiendo. No es algo que comúnmente haga, pero para mí es necesario. Así pueden entenderme un poquito más. Las relaciones duran el tiempo que tienen que durar. No hay necesidad de forzar nada. Una relación es amor, no imposición. Se siente y se entiende el cariño y el esfuerzo que ambas personas colocaron para que la relación funcione. Pero es momento de que cambie de página. Las personas creen constantemente. Perdón, las personas crecen constantemente. Cambian día a día su manera de ver la vida y sentirla. La señorita María Emilia Ceballo siempre tendrá las puertas abiertas en Bolivia. Siempre es y será bienvenida. Mi hermoso Ecuador me abrió las puertas también por ella. Y digo mío porque el amor y cariño que me han estado demostrando me hace sentir en casa. Gracias infinita. De verdad, gracias infinita. Estoy muy agradecido con todas las personas que me abrieron sus brazos. Ahora es responsabilidad mía mantener esas puertas abiertas y buscar abrir aún más. Bolivia y Ecuador, unidos por un amor. Que no se pierda ese amor y sigan unidos. No por una relación, sino porque somos países latinoamericanos. Hermanos con historias similares. Comidas, culturas, personas hermosas. Agradezco a Dios y a todas las personas que desde el día uno nos dieron el apoyo y el cariño. Dándonos el hombro con el respaldo para poder desplegar nuestro talento. La vida es muy corta y hay que ser valientes para tomar decisiones que duelen, pero que te hacen bien. Lo que la vida pone en tu camino hay que abrazarlo. Sea dulce o amargo, ya que trae sabiduría y aprendizaje. Eso no tiene precio. Al final de cuentas somos pasajeros en esta vida. Todos tenemos un camino, un destino. La vida puede encontrarse con personas maravillosas que te acompañen por cierto tramo y luego tengan que tomar otro camino porque su destino es distinto. La vida puede... Ah, eso ya lo leí, discúlpenme, estoy distraído. Es que es muy duro para mí leerles esto. Cada segundo se toma una decisión y hay que estar atento para saber cuál es la decisión correcta que te traerá paz para seguir viviendo. Con esto suelto y me libero de cualquier compromiso emocional con todas las personas. Las relaciones deberían ser solo de dos personas. Aparentemente nuestra relación era compartida con muchas más, ya que la nuestra fue televisada y expuesta al mundo. Expusimos nuestros corazones y nuestro amor. Todos nos equivocamos. Pero eso no hace que quienes estuvieron detrás de la pantalla se autoproclamen juez y verdugo. Solo porque no se los entretuvo con el final feliz de cuentos de hadas que todos estaban buscando. Somos humanos. Cada ser humano es un mundo diferente y tienen un camino diferente en esta vida. Es momento de que nos suelten al igual que la idea que tenían de nuestro amor. No somos ni fuimos un cuento de hadas. Somos y seremos personas, siempre. Humanos con sentimientos y emociones y mucho amor. Por otro lado, invito a que me conozcan. A que conozcan al Andrés que llegó a Turquía con un propósito. El buscar el amor. A eso llegué. No fui por fama, señores. El amor que ve la vida con mucho humor. El Andrés que ve la vida con mucho humor. Amor al prójimo y muchísimo amor propio. Soy quien soy y no cambiaré por nada ni nadie. Nadie me quitará lo vivido, lo bailado, lo sufrido, lo amado, lo reído. Cada minuto soy una persona distinta. Cada minuto cambio y abro mi mente y mi corazón. Cada minuto soy yo. O soy mucho más yo. Es más fácil creer en un chisme y en las cosas que dicen los demás para dañar a alguien. Que simplemente ver objetivamente los hechos. Algunas personas solo están en esta vida para hacer y difundir el mal y otras solo para vivir y ser felices. Ahí estoy yo, presente. Mi deseo para todos es que ojalá encuentren la paz. Una ciudad de Bolivia que... Ya no mentira, no mentira. Paz que gracias a Dios y mi pequeño angelito nadie me la quitará jamás. Amén y bienvenidos a mi vida quienes vibren mi ritmo. Bonito, rico, suavecito, chistosín. Por fin comprendo de que no estoy solo. Tengo a mi familia. Tengo a mis hermanos. Tengo a mis amigos que son como mis hermanos. Mis hermanos de infancia de la tribu les mando un saludo. La tengo a mi fraternidad Taur que compartimos un sueño. Y estoy en números rojos porque no he aportado en ese sueño porque estoy trabajando en los míos. Mis hermanos y compañeros de tabla. Que son mis colegas también. Mis colegas y hermanos del canal que me dieron la oportunidad para conocer los maravillosos seguidores que llegaron a mi vida, extranjeros. Red1 les mando un saludo. Y a todos los que me dieron la oportunidad de ser el profesional que soy ahora. En la premiere de mi último show en Bolivia se los dije incluso hasta cuando les mandé las invitaciones. Gracias por confiar en este loco raro e irreverente e incomprensible. Pues todos ellos saben que en mi vida acciono decisiones y que cuando las acciono es con seguridad. Con locura pero siempre con resultados. Gracias por la confianza en Abba Bello es hermoso. De verdad gracias. Y por favor dejen de votar por mí para que vuelva al poder del amor. No pierdan su tiempo. No estoy dispuesto a tener una relación expuesta ante las cámaras y el mundo. Para que después la vuelvan a destripar sanguinariamente. Ya lo viví y no se lo recomiendo a nadie. Pero si quieren vivirlo por favor háganlo para que tengan su experiencia. También me podrían comprender ahí. Mi responsabilidad y crecimiento solo corresponde a mi esfuerzo y sacrificio. Y trabajo diario que realizo según el día. Y lo hago cada día señores. Trabajo que nadie hace por mí. Nadie lo trabaja por mí. Mi cabeza y mi corazón lo planean. Lo plantean y muestran la meta. Y mi cuerpo lo único que hace es poner marcha y conseguirlo. Espero que después de este live todo quede aclarado. Y no me gustaría volver a hablar más del tema. Les agradezco por todo. Todos los días voy a estar agradecido. Y eso. Que tengan un bonito domingo. Disfrútenlo. Dejen la oportunidad de recibir las noticias de una manera positiva. Para que su entorno se cambie en positivo. Reciban las cosas con humor. Que tengan un bonito domingo. Nos vemos. Yo también quiero tener un bonito domingo. No voy a estar pegado aquí todo el rato. ¿Cómo se corta el live? No me acuerdo. No me acuerdo. Gracias.